Alegría, Jesús, Jesús, Cristo. Alegría. El comercio, Jesús, Cristo. ¡Ale, ale, alegría! Alegría, Jesucristo Soy feliz porque sigo a Cristo Soy feliz porque sigo a Cristo Y mi felicidad no puede acabar Y mi felicidad no puede acabar Porque mi fuente de fuerza es Dios Porque mi fuente de fuerza es Dios Y en Él está la grandeza de mi vida La alegría de seguida, Jesucristo La alegría de seguida, Jesucristo La alegría de seguida, Jesucristo Ale, alegría, Jesucristo Ale, alegría, Jesucristo Soy feliz porque busco la felicidad Soy feliz porque busco la felicidad Dando a conocer la palabra de Dios Dando a conocer la palabra de Dios Sirviendo generosamente a Jesús Sirviendo generosamente a Jesús En el pobre y sencillo que busca su luz En el pobre y sencillo que busca su luz La alegría de seguida, Jesucristo La alegría de seguida, Jesucristo Ale, alegría, Jesu, Jesucristo Ale, alegría, Jesu, Jesucristo La alegría de seguida, Jesucristo Mi fuente de fuerza es Dios Mi fuente de fuerza es Dios Y en él está la grandeza de mi vida La alegría de seguida, Jesucristo La alegría de seguida, Jesucristo Everybody now ¡Gracias por ver el video!